de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos el hecho de que predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando porque sé que esto será para mi bien gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y ahora como siempre estoy plenamente seguro de que ya sea por mi vida ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto no sabría yo que elegir me hacen fuerza ambas cosas por una parte el deseo de morir y estar con Cristo lo cual ciertamente es con mucho lo mejor y por la otra el de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes convencido de esto sé que me quedaré y lo seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe así tendrán en mí cuando me encuentre de nuevo entre ustedes un motivo de gran alegría en Cristo Jesús mi alma tiene sed del dios vivo como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío mi alma tiene sed del dios vivo mi alma tiene sed de dios del dios vivo cuando entrará a ver el rostro de dios mi mi alma tiene sed del dios vivo recuerdo como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta mi alma tiene sed del dios vivo del santo evangelio según san lucas un sábado jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo mirando como los convivieron los convidados escogían los primeros lugares les dijo esta palabra cuando te invitan a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento por el contrario cuando te inviten ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te te diga amigo acércate la cabecera entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido te diga amigo acércate la cabecera te diga amigo acércate te diga he te di te diga sean